La Seferita de la Esperanza presenta el sorteo bloto. Te invito a comprar la nueva Raspitas Que Leche y Balón de Oro por tan solo 20 lempiras y recuerda que la puedes encontrar en cualquier punto de venta loto más cercano donde podrás ganar hasta 75 mil lempiras porque con Raspitas ganas ya. ¿Y qué les parece si comenzamos la diversión de esta noche con Malubi y Premiados? Hola amigos, es un placer saludarles. Así es, preparen su boletito de premiados porque juntos vamos a multiplicar su dinero en esta noche. Conocemos el primer número ganador. Su primer dígito es el 4. Segundo dígito, muchísima suerte porque este es 3. Primer número premiado, 43. A continuación el segundo número ganador. Su primer dígito es 9. Segundo dígito, 6. Segundo número premiado, 96. Con gusto repito los dos números afortunados de premiados en esta noche son el 43 y 96. Felicidades. Amigos, y ahora vamos a jugar con nuestra jugada millonaria de Pega 3. Así que todos en casita, muy atentos porque rápidamente conocemos el primer número ganador de esta noche. Y este es el 90. Segundo número suerte, 0-0. Tercer número ganador. Y este es el 49. Repito nuevamente los tres números ganadores de nuestra jugada millonaria de Pega 3 para esta noche. Son el 90, 0-0 y 49. Muchas felicidades por pegar y ganar. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ileana y ha llegado la hora de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Como pueden notar, en nuestra primera máquina hay 10 esferas ordenadas del 0 al 9. De igual forma, en nuestra segunda máquina hay 10 esferas ordenadas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. Muchísima suerte a todos porque el primer dígito seleccionado es el 0. Segundo dígito es el 0. Número ganador de la diaria 0-0 con su símbolo de sueños avión. En el cuadro del cuerpo está representado por la cabeza otros números que le relacionan con el 21 y 69. Amigos, les recuerdo que diaria más uno consiste en adicionar un lempira a tu jugada de 5 lempiras de la diaria y seleccionar un número entre el 0 al 9. Si aciertas ambos números en el sorteo, ganarás 800 lempiras. Ahora pendientes porque el número ganador para la jugada diaria más uno es el 5. Repita el número ganador de la diaria 0-0 con su símbolo de sueños avión. Y para diaria más uno es el 0-0 más 5. Muchas felicidades. Amigos, recuerden sintonizarnos mañana a las 10 de la mañana y 2 de la tarde por Canal 5 y a las 9 de la noche por Telecadena 7 y 4. Que tengan todos una linda noche. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo.